Y de esta manera iniciamos con nuestro recorrido de noticias. Diputados de la Asamblea Nacional reciben vacunas antes que ancianos y personal de salud. Las 277 personas que conforman la Asamblea Nacional de Venezuela comenzaron a recibir la vacuna rusa contra el COVID-19 y que excluye a la tercera edad. Un corte eléctrico dejó a oscuras al Zulia. Medios locales informaron que el corte del servicio comenzó a sentirse pasada las 22 horas locales y que afectó a Maracaibo y la ciudad vecina de San Francisco. Contaminado por aguas hervidas, el playón en Libertad de Varinas. La comunidad no ha recibido la ayuda de la municipalidad y tampoco de Iruandes. Los niños en Venezuela no serán vacunados contra el COVID-19. Se informa que la vacuna contra el COVID-19 será aplicada solo para mayores de edad, por lo que su uso en infantes está contraindicado. Denuncian deterioro de las instalaciones de PDVSA en Varinas. La casa donde vivía el gerente de la división está desmantelada y abandonada. La falta de personal afecta el funcionamiento del metro de Caracas. El mantenimiento de este servicio consta de diferentes niveles. Dichos niveles no se completan por diversas razones, sobre todo por la falta de personal. Fuerte temblor de 4.2 acude el norte de Colombia. Hasta los momentos no se reportan víctimas ni daños materiales. 15 vacunas de COVID-19 están perdidas en 5 ciudades de Colombia. Así lo denunció la Contraloría luego de dar el primer reporte sobre su seguimiento a la vacunación COVID-19 en Colombia. Se acerca el fin del cementerio central de Cúcuta. Las defunciones aumentaron en 2020 y la capacidad del Campo Santo, creado hace 135 años, está llegando a su límite. En materia deportiva, Caracas FC se inicia en la Libertadores. Ante Universidad de César Vallejo en Lima, el cuadro capitalino debuta este miércoles con cifradas esperanzas en la juventud de su plantilla. Seguiremos informando a través de las redes sociales, Instagram y Twitter como arroba telecanal 21, arroba la voz de Ale. Síguenos e interactúa con nosotros. Yo soy Alejandra López y será hasta una próxima oportunidad. ¡Gracias!